Música Antes de comenzar el video te recomiendo visitar mi canal secundario Video memes rey rex para que consigas memes para tus propios videos Hola hola gente soy rey rey atrayendo el otro video de Grand Blue Fantasy Y esta vez vamos a jugar el evento de Kinexu no Yaiba o Demon of Legends o Cazadores de Demonios Que es lo que tengo que hacer? Especial evento que es lo que puedo sacar en este evento? Los personajes de Kinexu no Yaiba y armas de aquí los tesoros Tesoro No No A el El GSS Este es una invocacion es un personaje jugable Aquí te dice cuanto pide para el arma Ah pero es reuniendo los materiales para desbloquearlo Claro No es que te sale a los random Suba No, sube Por ejemplo Tanjiro se te unen completar el capítulo de la época En todo tal pasaje ya Tanjiro es que? Tanjiro es que? Creo que el es agua Ehhh Bueno obvio que es agua Pero en el Ehhh No Pero es que prácticamente No te pasa a ella Ya vale Tienes ahí Cuál? Es que dale 4 veces Termina de pasar y completa el capítulo 1 Te regalan 50 cristales y vas para el capítulo 2 Le pongo auto Le pongo auto No se No se Si debe pasar ¿Cuánto es? Nuestro madre Pero eso si me compro la bicicleta chau Pero no crean Yo creo que se lo regalaron a tu mamá que te decía falso Si Lo que es No, no es el que hay De movilinar Si pero eso Es como otras cosas Para lo que yo Lo único que le dije es una de esas cosas y está bien Pero hay un trasfondo donde tiene que verse le esto se ve con la luz en solo con una luz muy clara se ve prácticamente Tanjiro te lo han regalado si, te lo regaló y es como los 3 segundos Tanjiro, el de cabello amarillo y el que tiene la pancara de conchillo ninguno de ellos de fuego no, son agua ah, también te dan a la son 4 mundos porque también está la hermana están los 4 mundos tú los puedes cambiar puedes cambiar la skin pero no le... ¿la skin? no ¿cómo tú te sabes? ¿la skin? ¿la skin? o sea, cambia la apariencia ah, eso sí o sea, tú quieres jugar con Tanjiro le pones a Tanjiro, pero los 4 son de agua solo va a cambiar la apariencia todos tienen la misma habilidad yo no creo, yo no lo he jugado porque no son personajes que entran en él en el Tavo pero ahí... sí, sí están, pueden estar en el Tien League creo que no lo han actualizado revísame busca, está en agua ya estaban en el Tien League pero ellos no van a ser tan arrechos sí, obvio, porque son regalados obvio que no son los más arrechos agua no puede estar por aquí no es va yo vi por ahí a Tanjiro no, no lo puede no, pero Tanjiro sí estaba no, yo no entiendo que esté durado ah, mira aquí está entre el 9.4 y el 0.9 no, está bien pero no sé pero no sé yo no me gusta porque son gris y no hay cosas o sea, ya le tengo miedo a estar o sea, que lo único que vale la pena es el pilar este de fuego no sé en qué requista buscó está aquí también en las 9 un poquito más arriba que Tanjiro lo que pasa es que o sea, puede ser bueno pero las habilidades que tengo que él tiene no me gusta ya yo tengo otro de fuego más arrecho o sea, para alguien que está empezando sí es muy bueno porque tú no tienes el Tien League por ejemplo, no tiene agua pero en la historia principal lo que te van a dejar no hay ocasiones pero están como decir las historias alternas vamos a llamarle ovas que ahí vas a sacar otros personajes en educación hay que poner a personajes de CR o de los que se van a vender pero no necesariamente el anime o sí no, te voy a mandar el gran blue no te voy a mandar el anime y hay unas colaboraciones con otros animes que están en esas ovas una de esas fue la que pasó anterior que era el Yu-Gi-Oh ese que te estoy diciendo ¿cuál es el Yu-Gi-Oh más reciente? a ver si se nos ha visto este característico creo que el Yu-Gi-Oh fue un hombre o era un hombre así que es una carajita una línea de viento y todavía hay problema por eso mira, hasta estaba hasta aquí cazador de demonios también el cazador de demonios no, hasta aquí los titanes mira a Levi aquí todo uno conmigo si es el si lo que pasa es que se lo pusieron en 2017 yo no estaba jugando eso todavía sube hasta está el traje de los titanes para uno ponerlo no, va seguro que es atributo abierto si, esa carajita yo la tengo aquí en vivo ah mira el fuego aquí está ¿tú lo voy a ojar? ¿de dónde? ¿de dónde? hiro búscalo aquí hiro ryugasaki ponlo en público y a ver qué sale creo que él es el Yu-Gi-Oh o no sé si es el no hay Yu-Gi-Oh pero hiro ryugasaki si no caminan no ustedes siéntate no, vamos parece que es de que chado verse ¿qué chado verse? no es Yu-Gi-Oh ¿qué es? eso es un juego de tarta pero no bueno no es Yu-Gi-Oh no, es un juego de tarta japonés que es el más jugado de Japón ah bueno ¿estás seguro que hay un personaje aquí de Yu-Gi-Oh? no, llega a eso pero si está Sakura Karkarkar lo que pasa es que no no pusieron Sakura Karkarkar habían puesto un canadito que es pequeñito que tiene un traje azul y una lente que es como detective no, ese detective o no bueno ahí también lo pusieron ahorita se conoce pero aquí de esta y aquí es lo que jode con una las caras esas que cantan y los animes es exótico así porque la idea es por lo menos para hacer pero son personajes coleccionables no son para jugar a menos que sea un ranking 275 que no es huevo no tiene esto van a hacer hasta con carácter de guerra ahorita hace poco vi un carajo matando a una de las criaturas más derechas él solo sin ningún más personaje y después y con un traje con un personaje de repas no no él mismo él él mismo sin ninguna compañía y uno puede tener hasta tres compañeros hasta cinco pero juegas tres te eliminan uno y en el otro pero él solo y la criatura era creo que ciento doscientos y él es doscientos setemis para descomponer ese ranking pues ya te digo que salió todo pero yo creo que una cuenta una cuenta de los dos fantasía doscientos sesenta y cinco debe hacer como dos mil dólares en fin dos mil por el paso porque para llegar nada más ese ranking nada más el ranking y ya tengo otros cincuenta cristales más o sea tardas como dos años ahora tengo que pasar esto de aquí arriba eso llega hasta el cuatro y medio porque el trece eran los demás capítulos y te dan el pilar de fuego y a ese yo lo reclamé sacándole ahí pero en los capítulos que viene ahorita van a poner a la cara esa que es insecto ah si esa loca bueno ella la van a poner en los capítulos que viene no puede reclamar de repente no sabes que atributo va a ser me imagino que bien la película no la han doblado subtitulado será la de Kim no ya no lo han visto por eso no 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 todavía aquí no salí usted sale como painero porque salió en octubre no 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 mucho anime se ha cancelado por el tornado no yo ahorita es lo que te iba a esperar del doctor stone ya sale painero también ya lo ya lo publicaron no todo el mundo está esperando es nanan no pa eso y yo yo también todo el mundo está esperando yo le sacaron ya otra vaina con los hijos ya de nanan después lo construyeron hijos no termina no después cuando terminan ahí van con los hijos que otros pero en el manga termina ahí o no no el manga de la historia de ellos termina ahí pero después van a sacar a otra pero por los hijos que van ahora con los siete están con los siete como estaba malo de la apocalipsis los jinetes de la apocalipsis los jinetes del apocalipsis no no los siete capitados son ellos y quiénes son estas que salieron es una vaina católica no me acuerdo cómo era esa mierda y dónde viste en el manga no vi el manga o sea en youtube ok esa mierda esos malitos que se empolan con esa huevona felicidad de ellos yo ni siquiera he visto la tercera la temporada que salió la tercera ajá es muy buena y también lo malo es que la animación lo malo fue la animación mira y ya te lo dieron verga así una huevona malísima de kanon contra melio nada huevona es mala como yo soy de fuego él tiene un nombre es ataque el enemigo es caldo le dice un ataque pero nada más es así nada huevona se contuvo porque si fuera un enemigo lo mata para mierda el recarga en la otra ilusión quien es kanon es kanon pero aquí no tiene nada que ver el poder de mael porque se quedó cayó en él es que yo no entiendo porque el poder de mael lo busca él no entiendo porque el poder de mael fue para él si mael no está muerto escúchame escúchame el audio en youtube y al parecer el kanon ha recarnado varias veces y a él le recarna la vaina de mael siempre lo busca él no he visto más porque nada más quiere respolear mucho para verlo y yo en el anime bueno yo vi una publicación donde dicen personajes tan rotos que solo pueden ser vencidos como por el escritor también los malos entonces ponen a Itachi ponen a Itachi murió porque estaba enfermo así ponen a Eskanon que él se murió que mamabuevo decía que no que Sasuke le ganó Sasuke no le ganó si él el corazón no le aguantó más Eskanon pierde porque se muere por la vaina que no soporta él no soporta el poder ese fuera un cuerpo fue su cuerpo fuera un celestial o un ángel lo aguantaría un ángel o un demonio y habían otros dos ahí no me acuerdo cuál es él no y él nunca la película si la vieron él nunca practicé si yo vi la película que es en los reinos del chico esa mierda no fue tan paga pero si dice el malo tiene 65 dicen la historia de la mamá de la cerda al parecer es como una era una idea de antes de la de esas épocas no pasaban a la raza ¿es un hombre o una mujer? ¿quién? ¿el cerdo? ¿la cerda? es una cerda la mamá también es una cerda pero es una buena cerda esto en todo fíjate pero es como a veces hace baila de hombre no ¿qué crees tú por aquí hombre o mujer? yo siempre he pensado que era hombre la grandota la que lleva la que estaba seguro que era hembra era la grandota pues yo el capítulo se define él ya misma como mujer pero a veces dice algo como hombre si es verdad o sea no sé no sé realmente no sé que es quien le desea mira a ver tú puedes cuando activas uno no puedes activar el otro eso entonces es malo o sea yo no lo sé jugar ya tiene un hermano ella tiene un hermano que está atrapado en la en la en la ahora que mira ve si es viento ahí la ve y ahora entonces le agregaron ya no o sea no lo juegan ahí pero le agregan para jugarla para ti el 3 el martes el martes cae 3 no el martes no es 3 tú eres loco ¿cuánto demora? ve ahí el calendario ya mañana hoy es 12 mañana 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 14 mañana 13 domingo 13 lunes 14 tú eres loco el domingo que vamos a comprar la pizza a ver maldito va por 99% a ver oye ya que te graban un maricón huevona ay falta un minuto aquí te senta 2 horas ya te mora ya si es una hora mira es el especial de él pero él lo sacaron con un poco de agua el poder de él es que no te hacen nada como tú a mí me gusta como ataca a Tanjiro al parecer no es poco el parecer Tanjiro es la recarnación de un demonio maligno de la antigüedad lo vi por la vaina pero tú si te das spoilers y después te das rechera marico porque son chipones la vaina y yo quedo como eso y si te das rechera cuando yo te doy spoiler sobre los pecadores pero voy a buscar un spoiler de ataque a los titanes pero no tan spoiler a parecer tú diciendo que parece Tanjiro es la recarnación de un demonio antiguo pero es que ese email lo han dejado muy lindo o sea sacaron la primera temporada y después una película en vez de seguirlo si no sé por qué o sea apenas han tanteado en la película tenía comedia comedia fina tenía las peleas eran zompadas pero lo que me gusta es que a veces se gastaba mucho capítulo de tontería no tiene relleno porque aquí tiene relleno ¿quién es esa? esta ¿cómo se llama? esta ¿quién? esa era ¿cuál es esa mierda? ¿qué? ¿la que salió? no, esa me dice medusa ¿es medusa? es invocación y también sirve para bueno todo el tren recargando pero no tiene género creo que ella es la que no tiene ¿no tiene género? no, es otra hay una que hay una que como la mala de español hay una que no tiene género que se llama sativa que es una invocación y también paula ¿viste la película de Konosuba? no, todavía no he visto la de Konosuba nada huevona la película un vacilón que su madre esa no tiene género pero parece una mujer se ve bien bonita ¿tú viste Konosuba? Konosuba ¿Konosuba qué? ¿Konosuba el chamo que es un punto media? no, no, no nada, huevon ni lo que no, no no, no tienes que ver hay una parte en la película que hay en este mundo los orcos están en tinto entonces te regalaron un espada entonces echámoslo de transporte por la villa desbloqueaste la cara en la clase ¿cuál es esa clase? na, huevona la orca empieza a perseguir te echámonos joda para desbloquear a él tienes que jugar las cosas especiales que te llaman materiales para desbloquear a mí me da la risa la cara que tiene el bueno, vamos a darle por lo menos hasta aquí con esto nos me despido y hasta la próxima ¿qué has revisto tu personaliano?